Grupo A1 Jugará lo que es el grupo A2 Ahora vamos a ver lo que es la rifa Quienes van a jugar contra quienes Tenemos acá lo que es el primer jugador Porque es el primer jugador Porque fue el primero en inscribirse Y el primer jugador que va a participar es Jesús Franco Tú eres el primero y tú vas a conformar lo que es el grupo A1 Ahora vamos a ver quienes son los siguientes jugadores Acá tenemos lo que es todos los nombres Y vamos a elegir a uno por uno Así que desearles a todos mucha suerte Muy bien Vamos a ver Vamos a revolver aquí Vemos que no hay transparencia ni nada Bueno hay transparencia como he dicho Muy bien Tenemos acá el segundo jugador Y vemos que es Ivana Luis Balista Varela Tú eres el siguiente y tú estarías conformando lo que es el grupo A1 Junto a Jesús Franco Muy bien Tenemos ya lo que son dos jugadores Vamos a ponerlo por acá Vamos a revolver un poco Muy bien Ahora vamos a elegir a uno aquí Muy bien Vamos a ponerlo por acá Y tenemos a nuestro tercer jugador Y el tercer jugador es Ramiro Gómez Tú eres el tercer jugador Y vamos a elegir a lo que es el número cuarto Muy bien Vamos a volver Y vamos a elegir a este de acá Tenemos acá el cuarto jugador Y es nada más y nada menos que Jesús Ortiz Tú eres el cuarto jugador Y el último que estará conformando lo que es el grupo A1 Muy bien Tenemos a estos cuatro Vamos a ponerlos por acá para no confundirlos Y vamos a elegir ahora lo que es al grupo A2 Muy bien Vamos a elegir este de acá Tenemos que es Eric Samuel Herrera Martínez Tú estás conformando lo que es el grupo A2 Muy bien Tenemos al primero Nos faltan tres más Vamos a revolver un poco Muy bien Vamos a elegir este de acá Tenemos al sexto jugador si no me equivoco Y es Gastón Cano Tú estarás compitiendo contra el otro jugador Que me ha mencionado y no recuerdo su nombre Así que tú estás Bueno Gastón Cano Entonces el siguiente Y nos faltan dos Vamos a ver quiénes serán los últimos dos jugadores Que van a conformar en lo que es esta primera rifa Recordemos que habrán otras tres rifas en las próximas tres semanas Muy bien Vamos a revolver Y vamos a elegir a este de acá Y tenemos que es Jonathan Contreras Jonathan Contreras es nuestro séptimo jugador Y bueno vamos entonces al último jugador Mucha suerte quien quiera que seas Vamos a revolver Y muy bien Vamos a elegir este de acá Muy bien Tenemos al último jugador Y es nada más y nada menos que Enrique Celedón Tú eres el último jugador Y estarás conformando lo que es el grupo A2 La próxima semana Vamos a dividirlos en B1 y B2 Y así sucesivamente Si hay más jugadores que se inscriben Pues vamos a abrir más cupos Pero de momento Vamos a elegir nada más a 32 Si en dado caso se llega a duplicar Vamos a ver Vamos a tener lo que son 64 jugadores Pero igual necesitamos que puedas invitar a tus amigos O si no te has inscrito Todavía tienes tiempo para que puedas inscribirte De ahí también voy a mandar O voy a poner lo que es el link del video Donde están todos los pasos para que te puedas inscribir Y bien Esto sería todo Desearle suerte No olviden las fechas Y voy a estar esperando lo que es su respuesta De que han visto ese mensaje Y están entendido Están Entendido Han entendido todo esto Voy a dar hasta lo que es la fecha del día Jueves 28 de septiembre de este año Así que pendientes todos Y nos vemos Será hasta la próxima Therefore Yo te voy a mostrar Lo que azar Pero no Todo lo que les dice Si vuelve a ser Y te voy a lo fel Y te voy aär